Es buen concepto que me está fallando la técnica y me tomamos el buen concepto, yo me tomo eso, pero de acá tengo que estar bien. El Atlético y los Salcones de Saltillo, aprovechando ambos el receso en sus respectivas categorías, tanto por a los Salcones de Saltillo que iniciarán el año enfrentando al derbi saltillense ante los Salcones. Por parte de Atlético iniciarán sus compromisos este 12 de enero ante Cuautla en calidad de visitante. Ya en el encuentro amistoso celebrado en el Estadio Olímpico, la segunda división mostró su hegemonía al vencer 4 por 1 a los Salcones, con par de anotaciones de Alexis Carrillo y el saltillense Gabriel López. Por parte de los Salcones, la anotación estuvo a cargo de uno de los nuevos refuerzos que ayudarán en esta segunda vuelta de temporada a acercarse a puestos de liguilla, que es uno de los propósitos del club para este año, tanto para los Salcones como para el Atlético. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.